Estados Unidos ha anunciado la visita del secretario de Estado Anthony Blinken a Costa Rica la próxima semana para sostener un encuentro con cancilleres del ITMO centroamericano. La pregunta que yo me hago, bueno, el gobierno de Daniel Ortega va a autorizar la presencia del embajador Moncada Colindres a esta importante reunión en donde además ya está anunciada la presencia del presidente del gobierno español, el presidente Sánchez, y la presencia de un alto funcionario de la Cancillería Mexicana. Esto me huele a mí un poco como un esfuerzo, como algo que se dio acá en la década de los ochenta, muy a comienzos de los ochenta, los esfuerzos de Contadora, Manzanillo, que llevaron al final al proceso de la búsqueda de lo que se llamó la paz firme y duradera que está cumpliendo treinta y cinco años, que realmente no dio hasta el día de hoy los resultados que se esperaban. Díaz considera que esta es una reunión que representa una nueva oportunidad para el gobierno de Nicaragua de tener un acercamiento político bilateral con la nación norteamericana. Entonces Blinken viene, yo diría, a enviar un mensaje y a lo mejor con alguna propuesta, porque entendemos, y espero que, como dicen algunos periodistas aquí, que mis fuentes me hayan dicho lo correcto, entendemos que han habido iniciativas bilaterales de los Estados Unidos a fin de lograr acercamientos con el régimen en Managua que han sido rechazadas. En caso de que las autoridades del gobierno de Nicaragua no envíen a alguien en representación del Estado nicaragüense, ¿qué mensaje se estaría dando en el contexto de un proceso, llamémoslo así, de integración centroamericana? Todo el ritmo reunido con este alto funcionario de Estados Unidos. Sería una gran irresponsabilidad, creo yo, del gobierno de Nicaragua, porque sería también condenarnos a los nicaragüenses a convertirnos en una isla en tierra firme, a no ser que eso pretende el régimen. Convertir a Nicaragua en una isla, la Cuba, en tierra firme, en donde todos los compromisos jurídicos, continentales, internacionales, han sido manoseados y significaría también que no hay el más mínimo interés en encontrar una solución civil, civilista y civilizada, una fiesta cívica que nunca hemos tenido los nicaragüenses, que la necesitamos, como cualquier país donde hay un sistema democrático que implica elecciones y alternabilidad en el poder. Marcos Medina, Noticias 12.